Hola, hola, querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Lecciones de la Biblia. Para hoy, miércoles 5 de octubre, consecuencias del pecado. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en Génesis, el capítulo 3, el versículo 7 y 8. El texto bíblico dice así. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Sabes? La advertencia que Dios realizó con Adán y Eva era inequívoca. Él les dijo, el día que ustedes coman, ciertamente morirán. Según esta advertencia, debieron haber muerto en el preciso momento, ¿cierto? En este momento que ellos habían pecado. Pero la misericordia de Dios intervino y la sentencia de muerte se retrasó. No sabemos exactamente cuánto tiempo vivieron antes de la caída. Pero si sabemos algo, según Génesis, el capítulo 5, el versículo 5, Adán vivió 930 años. Aún así, al desobedecer a Dios, perdieron instantáneamente el don de la inmortalidad condicional. Y en adelante, toda la existencia humana cayó bajo la sombra de la descomposición de la muerte. ¿Lo notas? De esta manera, la muerte y el frío y todo este angustioso proceso de morir se convirtieron en parte de la existencia humana. ¿Sabes? En el jardín del Edén, Dios dio a la primera pareja el derecho y el poder de gobernar. Sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastre sobre la tierra. Pero la desobediencia de nuestros antepasados provocó la propagación inmediata del pecado, dañando no solamente su propia existencia, sino también todo el ecosistema bajo su dominio. Recuerda, la sentencia divina fue clara. Maldita será la tierra por tu causa. La propagación de este pecado, la propagación, la infección de este pecado, sin duda alguna ha afectado a toda la raza humana. Pero tenemos que recordar algo importante. Hoy nosotros también sufrimos las consecuencias de lo que sucedió en el Edén. Sin embargo, cuán agradecidos debemos estar porque gracias a Jesús y a su sacrificio tenemos la esperanza de la vida eterna en un mundo donde el pecado nunca más volverá a surgir. Mis oraciones son por ti y por tu familia. Dios te acompaña. Acabas de escuchar Lecciones de la Biblia con el pastor Michael Mercado.